Gracias, buenos días. Iniciamos con la información desde Los Fresnos. Un bebé indocumentado de tres años de edad fue abandonado en una lavandería en esta ciudad. Los Fresnos, esto nos lo informó el señor James Harris, él es el jefe de la policía de esta ciudad. Todo ocurrió el viernes 1 de noviembre, justo a las 9.58 de la noche. Un video de lo ocurrido, proporcionado a este medio por el dueño de la lavandería, Mohamed Kent, muestra a una mujer llegando a la lavandería de la mano con el niño, abre la puerta del negocio y deja abandonado al pequeño. El bebé sería salvadoreño. Minutes después, a la policía llamaría a una mujer denunciando que en la coin laundry, que así se llama la lavandería, había un bebé abandonado. Cuando la policía llega, encuentra al pequeñito dormido en las bancas de espera, lo recoge y se lo lleva. En su ropa, la policía encuentra el certificado de nacimiento del pequeño originario de El Salvador y un papel con el número telefónico de sus padres que se encuentran en la ciudad de Nueva York. La policía se habría puesto en contacto con los padres, quienes dirían que pagaron 5.000 dólares a contrabandistas para que les llevaran el bebé hasta Nueva York. La mujer que dejó al bebé, por fortuna, ya fue arrestada por las autoridades y resultó ser la mexicana María de Louurde Espresa, una indocumentada, contra la que ya se levantaron cargos criminales y se le dio una fianza de 50.000 dólares. Ice fue contactado para ver la suerte que correrá el pequeño salvadoreño. Niña por una edad, vocera de Ice, dijo que será el Estado el que decida la suerte que corra el pequeño. Esperamos que logren reunirlo con sus padres. Pues esto ocurrió en la ciudad de Los Fresnos. Un bebé de 3 años fue abandonado en una lavandería, pero afortunadamente ya está bajo la atención y el cuidado que necesita. Hasta aquí la información por su atención. Mil gracias. Que tenga un excelente día.